La Silvia... Ah, ¿nada? ¿Y Galil? No lo veo. Ah, sí, ahí está. Hola, Bucario. Hola a todos. Ay, qué bonito. Vale, aquí se está haciendo como una caminata entre ellos dos. ¡Bragobish, no pongas a Mutzle! ¡Bragobish! ¡Anda! ¡Déjale empujar a Mutzle! ¡Déjale empujarlo, eh! Que es tu mejor amigo, además. Bucario está bien serio, la verdad. Vale, Galil se fue para acá, no tiene para qué, pero bueno. ¡Hola! Uno de todos se están reuniéndose para acá. Es que es hermoso esto. Ay, sí, le tuve que tomar esto porque es que se ve hermoso. Y desconocido. ¡Hola, Silvia! ¡Hola! Espérenme, que va a hacer una conversación algo aquí. Sí, están todavía sin negociar, sí. A ver. Uno quiere hacer algo y otro no. Es que el Kung Fu lo veo bien serio, la verdad. Ah, no quiere. Ay, ojalá no se lleven a una pelea. ¡Eh, eh, eh! No se peleen. Vale, ya está. Sí, es que con mi sub-equipo a veces tengo un poco de problemas, eh. No me ha pasado una vez que se discutieron entre sí. ¡Lacobis, no empujes a Lucario, ándale! ¡Que no lo empujes! Sí. Vale, Lucario está paseando bastante. Y vamos a ver cuánto ganamos, eh. Vale, el que ha ganado más es Lucario. Silvia es 65. 64, Lucario. 64.